¡Hola mis amores! Estamos aquí una vez más en su show Both Ways. Tenemos una invitada especial, pero hoy es Consejos Ways. Ustedes saben desde el principio que tienen que ir con lo que yo diga, porque Holanda es muy buena gente y nosotros no estamos en eso. Estamos en 2017, ganó Donald Trump y tenemos que ser villanos. No se ha explicado el caso, ya tú dijiste que tú ganaste. ¿Cómo que eso pasa? Mi amor, ¿por qué tú sabes que los consejos míos tienen más gusto? Mucha mentira. Vamos a dar la bienvenida a Vanessa para que ella... Hoy es el día, mi amor, que tú vas a expulcar. Vanessa vino a malotearme porque está muy bonita, pero el consejo que yo le voy a dar a ella, lo voy a tuyir con el consejo. Pero ¿por qué? Es una búlida. Vanessa, salúdame al público, por favor. Saludos a esos fans de esta gente tan crazy, pero maloca soy yo por venir a buscar consejos de ustedes dos. Mi amor, de mí, de mí. Pero es que en verdad lo necesito, en verdad lo necesito, porque ya no sé, entre orar y entre preguntarle a gente, ya, yo tengo que venir a los reales, que me digan, Finn, ¿qué hago con este caso? Yo, relax, que ahora en el próximo segmento te vamos a explicar qué es lo que tú vas a hacer. Así que no se muevan aquí en Both Ways. Y yo quiero darle la bienvenida a mi mejor casi amiga, Vanessa. ¿Cómo? ¿Cuál caso? ¿Cómo hace? Yo pensé que la yo... You're both my best. Mi amor, en este caso, nosotros estamos averiguando... ¿Cabemos a los tres inocentes? No. No me quillo, yo rompo todo. No, mi amor, es el caso inmejorable y hoy es el día que le vamos a dar el consejo que ella necesita. Entonces yo te voy a dejar a ti, Vanessa, que tú expliques y le dejes saber al público. Por favor, presten atención, porque hoy día siempre tiene que mover la cosa al lado de ella. Tú no me veas de bechita, yo te estoy como un gallo, lo voy a pelear. Deja regularme, entonces yo no sé qué decir, que deja saber aquí cómo. Ok, entonces, como ustedes saben y me conocen muy bien, recently yo estoy en una relación nueva. Tengo novio, por fin novio. ¿Quién sabe que eso es nuevo? Vamos a vestir santo, pero no. Vale. Entonces, aunque tú sabes, nos queremos mucho y tal, 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 me ha dado cuenta con el poco tiempo que tenemos juntos que él no es tan detallista como yo. No creo yo. para la relación como cuando uno va al médico el tanto tiene que ser del 1 al 10 que cuál es el tanto que tan de talista eres tú porque cuando tuve una aventura demasiado de talista bueno yo para mí si yo tengo una pareja se me hace importante que ellos se sientan bien si yo sé que tú estás teniendo un mal día paso por tu trabajo te dejo un lonche y yo soy nice entonces el del 1 al 10 su nivel de detallista cuál es 2 pero que se quiera debatiendo el tema porque tiene muchos otros factores que son importantes yo he salido con mucho whatever y no tú sabes entonces tiene que tener algo el tipo si fue el el que yo elegí y cuál fue el caso entonces que cuál fue la gota que derramó el ok entonces acabamos de pasar el día del amor el san valentín nuestro primer san valentín que yo no soy muy de holidays ni nadie se supone que nadie dedique de los holidays y que whatever pero se supone que si todo el mundo hasta si tú no te estás enamorada con tu pareja whatever uno tiene ese detallito a mí me llevaron a cenar normal nosotros cenamos a cada rato yo llegué a la cena con mi detalle le traje un postre que yo sé que a él le gustaba y yo esperando mínimo una rosa ni tenía que ser una docena porque esas vainas son caras pero una rosa seca bueno yo empiezo todo empiezo yo empiezo tú le digo que si para que ya termine con algo dulce lo primero que tú tienes que hacer la primera es matarlo para que tú tengas que hacer las otras novedades no por qué tú claro porque cómo tú vas a estar en una relación empezar en una relación y este hombre no te regaló el primer san valentín se supone que él tiene que debordarse decide espérate yo le voy a regalar algo para impresionada aunque sea para marearte para que tú creas porque es que el hombre tiene que amarrar sí pero tú tienes que ver los alrededores ¿cuáles fueron los alrededores? uno nunca sabe si ese niño tenía ni siquiera dos dólares pero la llevo a cenar el que estaba recogió el tren yo entiendo que su detalle fue que me llevo a cenar a un sitio a donde él me pidió que fuera su novia pero yo simplemente siempre he hablado del salmón que me gustó de ahí y él no llevó para comer el salmón él porque no lo comió la primera vez bueno mira yo tú lo quieres yo me estoy taquillando yo me eché para atrás tú estás viendo que yo me estoy taquillando uno tiene que llevarse por el amor si ella lo quiere si ella hizo ese punto llegó tan lejos a comprarle su cap que es hacer llevarle su lonche en su trabajo y todo ella no puede tirar todo por la ventana un día solamente por un detalle no me lo tiras por la puerta o me lo tiras por la puerta y deja esa mierda pero con esto de las relaciones no se supone que uno you have to work it out y en lo bueno yo no sé yo soy nueva esto de las relaciones ojaro no ya así mismo usted tiene que tratar de trabajar las cosas y no dice tan cortante de una vez no ya mi amor mira lo que te va a pasar con esta relación porque ella ahora mismo le molestó el hecho de que él no le regaló nada él no es detallista si la primera oportunidad que tiene para demostrarle a ella que él sí no lo hizo en el primer aniversario él no le va a regalar nada en el día del diablo su hermana tampoco le va a regalar nada en el día de año nuevo tampoco le va a regalar nada porque se me olvidó en el carro ¿tú le dijiste algo? sí yo le dije algo pero aún mira está muy mal si todavía no hace nada vamos a seguir a quien lo fue eso entonces estamos de vuelta aquí yo me puse cómodo porque yo no encuentro que hacer con esta situación tratando de defender a este hombre yo estoy llorando por brincar yo quiero preguntarle a ti Vanesa o sea tú en algún momento le dijiste como tú te sentiste o sea tú le dijiste mi amor como no es una prosa por ahí que se te haya quedado en tu casa o algo así claro Orlando tú que eres uno de mis mejores amigos si no mi mejor amigo tú sabes que esta boquita no se queda a callar y que fue lo que él te dijo mi amor como bien como gringo que es I'm sorry I'm sorry Anzori se llama un perro que yo tenía y lo maté usted estaba viendo loco mi amor si pero I'm sorry él no encontraba más nada que decir mi amor yo tengo una galleta le digo Anzori Anzori mi nombre es dominicano porque un dominicano se inventa un debut y ahí eso es lo que pero eso es como lo que le gusta en su asalto claro mi amor oye yo tuve una feliz yo aquí te lo cuento si en verdad claro tuve una feliz que ese hombre me hubiera dicho mira mami lo que pasó fue que mi mamá se puso mala y los 300 pesos que yo tenía para llevarse se los tuve que mandar a ella ¿quién? yo le digo mira buena loca tú me acabas de dejar la sorpresa no es que yo te iba a comprar una casa mañana exacto y tú me hablas no te la voy a comprar nada por loca por estar de... eso es lo que mira por desesperar me tocó claro ahora tú te consigues que es de qué raza es el niño el favorito ay Dios eh What if un morenito nice a mi amor a mi amor a mi amor a mi amor ese niño nunca ha comprado un regalo ni a su mamá yo 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 no 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 bueno el aire aquí en el set tampoco como ha pesado pero para romper eso vamos a ir a ver lo que la gente dice sobre este tema a ver snaps Por favor, díganme algo bueno Ellos son mis seguidores, no sé nada Mira, ay Dios mío, la gente se desextrema Bueno, para mí eso es un día comercial Si les resuelven los otros días, ¿qué importa San Valentín? Eso es un disparate Ay, tú no me caes bien, te voy a bloquear desde ahora mismo No necesito dejarlo porque se le ha tenido detalles con ella otros días que no ha sido San Valentín No hay por qué enojarse, San Valentín es un día común y corriente ¿Y qué? ¿Dónde está cupido? A mí, soy un seguidor de mí, ¿verdad? Bote ese hombre que tú no estás buscando en el aire Es bien que lo bote El problema que él tiene es que no es detallista, pero la mantiene bien, la mantiene contenta, feliz Vivamos todo y que no lo dejes Mi amor, te voy a bloquear que tú me caías bien San Valentín junto y yo no progresito en un chocolatico Tacaño, se cae de una segunda y cae con los codos para un banda Banda de camión para ese tigre, ¿eh? Eso me cae bien Lo bote, si en el grupo de San Valentín no le dio nada Imagínate en el cumpleaños, en el primer aniversario Deje eso, venga, que eso lo bote Mi amor, tú debes ser presidente, yo no sé qué hacer Trump ahí Bueno, orquiza, a mí un hombre que sea por primera vez que yo esté con él para San Valentín Y no me regale nada Yo lo dejo, banda de camiones, bebé Y lo que dice la última buchúa Eso depende, eso depende Porque quizás el hombre no tenía dinero para regalarle Pero yo así fue de por Tacaño, pues entonces que le dé un zumbón Eso mismo pienso yo Que lo bote, porque ya no podemos seguir así No se lo vamos a permitir Seguimos aquí en Both Ways Orquídea, mi amor, eres tú que tiene dinero No, yo no Eres tú, mi amor No, ya saben, ¿en qué quedamos? Es ayudándome a mí Ustedes que peleen después que ella me vaya Yo voy a empezar Porque ustedes saben que yo soy una niña muy calmada Lo mismo de transmitir paz ¿Para eso es que vengo a donde el tío? Sí, baby, transmitir paz, amor y la claridad ¿Qué? Entonces, como seguíamos diciendo ¿De por qué tú lo mates? ¿Entiendes? Porque es con paz Que tú lo mates Después que tú lo mates Tú va y le roba todo Y ese va a ser tu regalo Tu venganza, mi amor Esa va a ser tu venganza No, mentira, mira Yo opino, en ese caso Está bien que si el muchacho es bien en las otras cosas que él hace Que te trata bien Que whatever, whatever, whatever Pero si tú eres una persona que a ti te gustan los detalles Tú no puedes odiar esa parte tuya para acomodarlo a él ¿Entiendes? Si a ti te gusta un hombre detallista Por el hecho de que él haga otras cosas bien Tú no puedes odiar eso Porque tú vas a estar aburrida toda la vida en esa relación En cumpleaños tú vas a querer un regalo Y él no te lo va a dar Porque ya tú aceptaste que él en San Valentín no te diera nada En Navidad tampoco te lo regalas Porque va a decir Entonces tú tienes que ponerle los puntos sobre él y decirle Mira, a mí me gustan los hombres detallistas, mi amor Entonces tú te pones la pila y lo dejamos de gracia Claro, yo entiendo que el beneficio de la duda a cada persona se le debe de dar Y ese muchacho ha sido su primer fallo, para ponerlo de esa forma Entonces tú no puedes directamente Mi amor, pero es un fallo muy grande Bueno mi amor, pero si tú quieres volver a la paz Es como tú que arquitecto, tu primer fallo sea que hasta que ayer en la Torre Gemela No, eso no es así tan grande Y de allí, ese niño, él hizo un intento a lo que él entendía que él debía de hacer Llevarla a cenar Es lo que también nunca ha tenido una novia que él le hubiese regalado A él también, nunca le seguro regalaron nada Esa niña fue y le llevó cupcakes en everything Él no supo cómo manejar la situación Si yo fuera tú, yo hablara con él y le dejara saber Mira mi amor, a mí me gusta esto y esto y esto A mí me gustaría que tú cambiaras eso y de ahora para adelante Pero una manita, mira lo que yo voy a hacer porque aquí nosotros somos una Esta es tu flor Mira baby, ya gracias Yo sube, yo quiero una flor porque uno es así, uno nice Por una flor, pero eso era todo lo que ella quería Pero feliz estoy yo, una, ni una docena necesitaba Pero eso era Pero ya que soy de mi casa, será de mi casa Yo creo que el caso se arregló aquí Porque yo me siento bien ahora Tú te sientes, ya tú sabes algo No, me siento mejor, sí Bueno, gracias a ustedes Bueno, pues mi gente, muchísimas gracias por estar aquí Gracias Vanessa por venir Y compartir tu historia Recuerde que si usted quiere venir a contar su historia Solo tiene que escribirnos a la página que le va a decir Porque yo, ustedes saben que borro Pero nosotros vamos a estar aquí todos los miércoles a partir de las 7 de la noche Y aparte de que yo lo digo, siempre sale aquí Porque nuestro camarógrafo Ale, director, siempre hace el buen trabajo de ponerlo Solo que nos pueden seguir en Instagram We are both ways En Facebook both ways Y en YouTube, por favor, suscribirse No solamente ir a ver el video Tienen que suscribirse al canal y darle like al video Both ways Por favor, no se lo pierdan Que esto está buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!